cómo desactivar levantar para activar en Samsung Galaxy A21s si quieres desactivar esta opción en tu Samsung Galaxy A21s en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son súper sencillos para que puedas desactivar esta opción lo primero vamos a buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estamos en ajustes tenemos que bajar hasta que encontremos el apartado de funciones avanzadas entras dentro y ahora vamos a entrar en movimientos y gestos aquí simplemente la opción levantar para activar como puedes ver está activada la vamos a desactivar y ya lo tendríamos espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería mucho un me gusta hasta la próxima